¡Echale! ¡Echale! Un saludazo para la gente de Tlapa y sus alrededores ¡Báilale, bailale, bailale! ¡Báilale, bailale! ¡Báilale, bailale! ¡Báilale, bailale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! A la hora de que se haeldos el Perú, es que se ha elevado todo el consuelo de garante, suerte, quibete, suerte ganadero, nada para mí es la moneda de cien tan especial, falta uno, dos, tres, cuatro, tres, se va! ha leído el Perú, ha leído el Perú, el Perú, le va! el Perú, quítelo, quítelo! por que te diga! el segundo, el segundo, el segundo, el segundo... el tercero.. el tercero.. Fue de Sepayaula, toro de doble ladrón, después vendrá el conquistador. Atención cabalacide. ¡Aquí va a ser el gobierno! ¡Aquí va a ser el gobierno! ¡Fuera, señoras y señores! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, 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 fue!